No son como las noches estivales, esas noches de frío, donde ya la sede de la tarde es completamente oscuro. Hoy es viernes, final del mes de marzo, y mañana comienza la primavera, el mes de abril. El mes de abril que es uno de los meses donde comienza prácticamente lo que llamamos la cosecha lechera, donde las vacas tienen su mayor esplendor en cuanto a producción y ahí dan todo el potencial posible de su genética, ya sea Holstein, Pardo Suiza, Jersey, y ahora lo que se está de moda en República Dominicana, que es el ganado Gir, es un ganado de genética brasileira, brasileña, y que ha sido excepcional la capacidad de producción, su tamaño corporal y la fortaleza con que ese animal se está expandiendo en el gusto de todo el mundo, incluyendo ya el mercado chino. Realmente hoy es un día muy especial, prácticamente pasó el 30 de marzo, es una fecha donde realmente se puso en gallardía, días después de haber haciendo la independencia de la República Dominicana, otra intentona del gobierno de Haití de apoderarse de República Dominicana, después de 22 años de una ocupación, pues realmente la valentía del ejército dominicano, pues logró como si fuese una segunda vez buscar nuestra independencia y dársela hasta el día de hoy al pueblo dominicano. Bien señores, como siempre la bienvenida especial a todos nuestros anunciantes, como la empresa Ladilat, Ladilat está en Santo Domingo, al teléfono 809-541-1696. Acaban de llegarle las tirillas de detección de cloro, ya sea en el agua y también en la leche, porque realmente usted vende o compra leche, y si usted quiere ver si su agua está muy clorinada, el agua que está utilizando en su finca, pues realmente para controlar eso usted usa esas tirillas. También la empresa Ladilat le da todo lo concerniente a la limpieza de su industria, ya sea alimenticia, no importa en el renglón en que usted se dedique, pero tiene la mayor importancia en la parte láctea. En estos días, apoyando al sector lácteo, trajo de visita por una semana al señor Juan Carlos Sordo, español, director general de las empresas Larbus de España y de la empresa Arroyo, una de las empresas de mayor tecnología en el mundo de los productos lácteos. También llegamos como una fina cortesía de Meet Logistics. Todo lo que usted necesite de indumentaria para la limpieza de su empresa, de hacer lucir impecable a sus empleados, tener lo que llaman pediluvios para la entrada a su empresa, para la desinfección de sus botas, guantes, bozales, gorros, cuchillos, botas. Usted cierra los ojos y lo que usted necesita, Meet Logistics lo trae a su empresa. Desde pailas, calderas, motores, es una gama completa. Empacadoras al vacío, manufactura para la industria de la cocina, de la hostelería, restaurante. Bueno, Meet Logistics puede llamarle al teléfono 809-567-1493. 809-567-1493. Como siempre, señores, en invierno y en verano usted tiene que tomar Agua María. ¿Por qué? Porque el Agua María no solamente tiene pureza, sino detrás de ella una compañía que está identificada con la calidad, que es María S. R. L. Desde San Francisco de Macorís, y para su pedido al teléfono 809-588-5751. 588-5751. Agua María a su salud. Agrodosa. ¿Qué es agrodosa? Si usted está en la industria de la agricultura, en la industria de la manufactura, en la industria de la transformación, si usted quiere un seguro de vida, si usted quiere un seguro para su empresa, si usted quiere un seguro para sus equipos agrícolas, para su inventario, para sus vacas, para sus ovejos, para sus chivos, para su producción avícola, para su cerdo, acérquese al banco agrícola. En cada banco agrícola de la República Dominicana hay un técnico de agrodosa. Para usted dormir tranquilo, en este difícil mundo de la agropecuaria, donde hasta un temblor de tierra le puede hacer dañar su cosecha, amén de una inundación, un ciclón, un viento, un tornado. Pues usted tiene que estar tranquilo en su casa, porque con tanto riesgo, lo mejor es tener un seguro de agrodosa. Tan importante este seguro que es un capital mixto, gobierno y empresa extranjera. Ahora siendo una unión con la empresa de mayor prestigio en alemana, que es la Munich, es la empresa no solamente de mayor prestigio, sino la más grande de Europa. Eso es seguridad de que su dinero, si ocurre algo y le evalúan a los 15 días, usted tiene ya el seguro en sus manos y la tranquilidad de su cosecha no perdida. Agrodosa está en la avenida Independencia y en cada sucursal del Banco Agrícola de la República Dominicana. En Santiago está la quesería. La quesería está en la avenida República de Israel, casi esquina Juan Pablo Duarte en Santiago. Ahí usted va a tener los mejores quesos artesanales porque ellos son los que llevan a Santiago la calidad de los productos Soleaga. Usted puede llamar para su reservación de sus quesos y para que le lleven sus quesos al 809-806-7871. 806-7871. Productos La Vaquita, yo el primer día que anuncié La Vaquita lo puse y no importa porque cuando uno es frontal y no anda con cosas mercuriales yo decía que La Vaquita es como si fuera la época de la hindubeca de Don Pedro Rivera que llegaba a cada rincón de la República Dominicana. Así es La Vaquita, la empresa más grande de productos lácteos llevándole a usted lo que usted necesita para su industria de la producción de quesos, yogur dulce. Productos La Vaquita está en la avenida Estrella Sadalá en Santiago en el 809-583-4773. 583-4773. Y próximamente vamos a tener aquí con nosotros una empresa señores que se dedica prácticamente a alimentar el pueblo dominicano porque cuando una empresa se dedica a traer leche y a traer lo que se llama las leguminosas y los cereales con que se alimenta un pueblo pues hay una compenetración de esa empresa con la raíz de un pueblo que se llama República Dominicana o los dominicanos y es granos maguana porque no solamente trae arroz trae leche sino trae las habichuelas rojas las negras las pintas las acomelos trae guandules alvejas trigo y también lentejas todo eso lo tiene usted en granos maguana si usted quiere personificar su empresa ellos también le dan el marketing que necesita esa funda dándole ejemplo supermercado oleaga en el caso de mi nombre o supermercado la gran copa para decir un ejemplo ellos le hacen eso y le llevan todos esos granos a su empresa para ayudarlo a que usted tenga un mejor marketing en su empresa puede llamar a granos maguana al 809 331 1010 809 331 1010 y por último en queso soleaga de San Francisco de Macorija ahora usted puede encontrarlo en los supermercados nacional de Santo Domingo ya está en el nacional de la 27 de febrero en esta semana suplimos al mercado del supermercado nacional de la López de Vega y este lunes llega a la Tira Dente y llega también a Rollo Hondo en la próxima semana ya al final de la semana que viene estaremos en Sarasota y también estaremos en el supermercado nacional de bueno la del túnel la López la Núñez de Cáceres o sea que el queso soleaga con la calidad de sus mejores quesos ahora en la mano de los capitaleños a esa etnia de Sibaeños que le gustan que queso soleaga sea el mejor queso artesanal de la República Dominicana señores lo como siempre nosotros queremos entrar con la parte de las importaciones la semana pasada estuvimos el tema de las importaciones de los productos agropecuarios y en esta semana yo entré a la página de las exportaciones o sea lo que nosotros llevamos de República Dominicana hacia otros países de los productos agropecuarios señores y lamentablemente el sector exportador de la República Dominicana en la parte del tema de agropecuaria deja mucho que desear pero no solamente que deja mucho que desear sino el atraso con que la Secretaría el Ministerio de Agricultura tiene en nuestras manos lo que llamamos los datos estadísticos del día o el día a día un ejemplo nosotros tenemos los productos agropecuarios las importaciones de hasta 2015 faltaría el 2016 que no se ha trabajado nosotros nos preguntamos el por qué si el 2016 hace prácticamente tres meses que terminó qué ocurre con ese equipo que trabaja en cómputos en estadística en datos en recolección en la mancomunión que debe existir entre el Ministerio de Agricultura aduanas la dirección de ganadería los importadores tradicionales de cualquier rubo y también los importadores tradicionales de República Dominicana dicen que un país que no tiene sus estadísticas al día es como si fuera la matemática para usted pasar de un grado a otro así mismo esas estadísticas mantienen a cualquier país en un estado no de inactividad ni de inercia pero en un letargo en una cosa que se llama lentamente un letargo y yo creo que hablando en estos días con amigos sobre la función que deben tener estos hombres que debajo del presidente deben de asumir la función con que el organigrama de su institución así lo determine pues realmente creemos que existen ministros y directores generales que cuando llegan a los cargos como que no saben a donde lo pusieron y no van y buscan dentro de la parte de lo que en resumen significa lo que le han puesto en sus manos y algunas veces están divorciados tan divorciados que algunas veces no ven lo que se llama las estadísticas de los años pasados para ver si un programa que estuvo el anterior incumbente es bueno hay que reformarlo hay que mejorarlo y hay que seguirlo algunos llegan con unos guruses que creen que son los dueños de esa institución rompen con el pasado y comienzan a manejarse con sus propios libros y eso es cigarrafal acabamos de salir de un de dos horas de de una charla que nos dio la asociación duarte de ahorros y préstamos para empresarios con la esta prestigiosa empresa de marketing y de de cursos de superación para empresarios que es Barna International un gran colombiano estuvo en el día de hoy como charlista y realmente ahí lo que le lo que le envía el mensaje para usted ser verdaderamente progresista en su empresa que puede ser también en su institución pues de una manera u otra lo que tenemos que hacer es seguir lo que se llama la ejecución de un programa seguir lo que se llama la institucionalidad de un gobierno cuando usted enfoca y se enfoca en eso pues realmente a usted solamente le espera un triunfo que significa el triunfo general de la república dominicana y la exportaciones que estábamos hablando hacia mercados amigos emergentes para traer la moneda dura dólar o el euro pues realmente está en su en su mínima expresión por eso en toda la semana menciona a la confederación nacional agropecuaria con fenagro que en estos momentitos pues vamos a decirle que está trabajando en su en su en la ejecución de lo que llaman agro con fenagro joven ya en estos días hicieron con fenagro mujer y cual es la idea de con fenagro joven yo no he hablado con Emilio Galván ni con Eric Rivero sino que yo veo que haciendo eso desde ahora está sembrando lo que se llama la semilla de la continuidad de aquellos que sus padres están dedicados a la ganadería a la agricultura a la industria láctea a la producción de 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 ovejas o cabras esquinas porcinas etcétera no importa o o a sembrar batatas arroz para que ellos vean que realmente parte de nuestra idiosincrasia y nuestro desarrollo en República Dominicana está ligado a la agricultura por eso vemos como el presidente de la República mantiene aún con todos los problemas que se han presentado en República Dominicana con temas de Odebrecht con temas de la delincuencia con el tema de que parte y un gran porciento de los atracos siempre está involucrado un policía un guardia un muy raro de las fuerzas de las fuerzas aéreas pero realmente esa popularidad que mantiene en la última encuesta Galut que salió hace 45 días es que el presidente mantiene los contactos con la parte agropecuaria con sus visitas sorpresas y yo creo que de ahí no nos podemos perder absolutamente nadie en República Dominicana yo creo que ahí estamos tenemos que seguir manejándonos y yo creo que de una manera u otra pues seguir pensando que lo único que salva la República Dominicana señores es simple y llanamente seguir pensando en la agropecuaria señores el Ministerio de Agricultura como siempre tenemos los precios del cacao al cierre el cacao Sánchez esto es en el mes de marzo se mantiene el cacao Sánchez que es el cacao que no tiene fermentación un cacao con menos calidad en cuanto al manejo se mantiene siempre en 3.666 y el Hispaniola sube unos 200 pesos más caros para situarse en 3.866 para el cálculo de los precios FOB en pesos asume una tasa de 47.17 yo creo que eso no es la realidad el dólar ha aumentado 47 ya punto 40 a 27 30 por lo tanto el departamento del viceministerio de producción agrícola y mercadeo tiene que chequear y como sincerizar un poco la tasa del dólar la semana pasada leímos y como importante tenemos que decirlo que se mantiene la alerta en los países que tienen contacto con República Dominicana yo voy a buscar raudamente aquí se me fue la pila pero realmente República Dominicana está en alerta porque hay muchos sudamericanos que pueden viajar en Brasil y estados vecinos donde está el problema de la fiebre amarilla y yo creo que si usted va a viajar a cualquier país de Sudamérica cerca de Brasil chequeese primero cuáles son los países que están requiriendo que usted se vacune contra la fiebre amarilla quiero decirle que la vacuna la ponen en el departamento de vacunación del Ministerio de Salud Pública eso queda detrás de Salud Pública en Santo Domingo y usted puede llamar al 541-3121-809 541-3121 martes y jueves le ponen las vacunas martes y jueves de 8 de la mañana hasta 3 de la tarde martes y jueves es la vacuna contra fiebre amarilla que pone el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana señores hay un tema sumamente importante que me gusta siempre ponerlo en tema es que ya en el día bueno vamos a dejar eso para el segundo segmento porque quiero extenderme un poquito en el tema de los permisos sanitarios en los productos pre envasados y envasados ya sea extranjeros y también de República Dominicana sobre todo referente a los lácteos leche envasada leche líquida yogur dulces queso etcétera vamos a hacer eso más extenso lo único que quiero ponerle para en estos 5 minutos es que cuando alguien que el gobierno lo coloca en un sitio en una institución y sabe a lo que llega que tiene gerencia que sabe articular un equipo que camina a su lado de una manera cual si fuera un desfile de guardia pero no lo hago en el simple hecho de ser guardia sino por el orden lo organizado los pasos que dan de una manera simétrica pues realmente me baso en el tema del licenciado Luis Ernesto Camilo que es el presidente de la junta de aviación civil ya la semana pasada vimos como el señor Mel Cintrón un hombre que pasó de ser el director general de aviación privada de los Estados Unidos civil ahora mismo es el director regional de la OASI para América Latina y América del Norte escuchar al señor embajador Carlos Vera escuchar a los que integran el sector turístico hotelero de República Dominicana decir que se está viviendo una nueva época desde la llegada de Luis Ernesto Camilo y eso lo estoy diciendo porque yo lo estoy viviendo a diario cuando estoy allá en la junta de aviación civil porque realmente estamos haciendo un trabajo arduo cuando hablamos de arduo es de llegar y salir algunas veces hasta las 9 7 de la noche haciendo trabajos individuales y en equipo por segundo mes consecutivo el gobierno le otorga a través del departamento de ética y evaluación de comportamiento gubernamental le otorga un 100% a la ética de esa institución pero hay otros componentes que ayudan a que no solamente sea ética sino toda información que usted pide se le entrega ¿por qué? porque antes de hacer la compra de un lápiz antes de hacer la compra de una copa todo ya tiene por ley del estado y por decreto presidencial subirse lo que se llama las redes desde nóminas compras pequeñas compras grandes y sobre todo la autorización de la apropiación de los recursos de la institución para que no cojan fiados entonces cuando usted tiene todo ese equipo en ese tipo de transparencia solamente se espera que lo como está viviéndose ahora la República Dominicana tenga mejor futuro en la aviación mejor futuro en las adecuaciones de los puertos y aeropuertos mejor futuro en la facilitación del pasajero cuando llega de visita ya sea un pasajero normal o con discapacidad no importa que sea una discapacidad de ceguera sino hasta usted mismo que tenga problemas con un brazo o que tenga problemas con una pierna pues todo eso se le va a facilitar y de eso se trata nosotros en la República Dominicana aunque usted no lo crea señores el señor Mel Cintron la semana pasada nos dijo que estamos en la puntuación número 92 de América Latina y del mundo y de ahí él dice que subir de 70 a 90 es muy fácil pero de 90 a 92 es más difícil que usted escalar 20 puntos y nosotros estamos en el 92% de la aviación civil señores ahí tenemos una imagen el señor presidente de la Junta de Aviación Civil Luis Ernesto Camilo está por Brasil en la reunión de la CLAT está conjuntamente con el señor Carlos Vera que es nuestro embajador permanente frente a la OASI y está con la señora Liu Jin que es la secretaria ejecutiva de la Organización Mundial de Aviación Civil y también lo está también con el señor general encargado del CESAP de la Seguridad de Aviación y Portuaria de la República Dominicana se me cayó la página o se me perdió la página aquella famosa de la expresidenta Hipólito Mejía está de visita llega el lunes y realmente de eso se trata ahí los vemos de eso se trata señores de que realmente la política de cielos abiertos de la República Dominicana se está concretando porque Luis Ernesto Camilo todos los que trabajan con él desde todos los departamentos técnicos y no técnicos tenemos lo que se llama un compromiso con la presidencia de la República porque somos dominicanos y tenemos que trabajar para un mejor país vamos al corte comercial y regresamos para ampliar sobre lo que entra en el día de mañana ya el último plazo para los productos envasados y pruebas envasados lácteos de la República Dominicana volvemos ¿Sabías que el cuerpo El agua es vida. El agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua. Por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. Gracias por ver el video. 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 Somos TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pizzería Brian. Gracias por ver el video. La imagen de la video. San Juan. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. No importa. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 necesarias para que su empresa tuviese un mejor nivel de desarrollo en manufactura, transformación, empaques, presentación, diseño, cumplimiento de las leyes de la NORDON 53 en cuanto al etiquetado y también cumplimiento en lo que nosotros llamamos buenas prácticas de manufactura y de manejo de los alimentos para que le llegue al consumidor una mejor calidad del producto que usted está haciendo. Decimos que llegó la hora cero. ¿Para quiénes? Para aquellos que no se dedicaron a sacar el registro sanitario. Para aquellos que por lo menos en esta semana que le hemos enviado al consultor, el licenciado Araujo, que es un consultor pagado por el Consejo Nacional de Competitividad con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo para que nos ayudara a nosotros, los pequeños procesadores, a sacar el registro sanitario, a llenar el formulario SRLI 080 de la DJMAX. De una manera u otra se acabó el tiempo. Y estoy anotando algo aquí porque quiero comentar algo que realmente tengo que darle promoción, que es la semana de la DJMAX. Pero así mismo como el Ministerio de Salud Pública dice que ya se agotó el tiempo y que no va a haber más tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué le queda a usted, pequeño amigo productor? Le repito, 829-986-5061. Es mi teléfono. Pero también usted puede llamar al Consejo Dominicano para la pequeña y mediana empresa, Codopime. No tengo el teléfono en mis manos porque el mío se le acabó la pila. Pero usted busca Codopime. Usted puede llamar al 1411 de Codetel, claro. Usted puede coger la guía telefónica de Páginas Amarillas en su celular. Le pide a un centro de cómputos que le busque, por favor, el teléfono de Codopime y se comunica allí con Udeliza Fabián. Si no se acuerda de Udeliza Fabián, diga la secretaria de los queceros, para ponerse la fase. Porque estamos en un país que tenemos que ponernos la fase. Y tratar en esta semana, si usted llama con tiempo el lunes y dice, soy el quesero X. A mí me gustaba una vez un quesero, amigo mío, que se fue por Estados Unidos, que tenía queso patevaca. Y era bonito, pero era muy duro, patevaca. La patevaca siempre anda metida en el lodo. Y yo decía, concho, cámbiale ese. La cuestión a él parece que no le ayudó mucho el nombre y tuvo que emigrar hacia otros países a buscar trabajo. Pero si usted el lunes, usted me llama, yo puedo llamar a Félix Aquino y hoy me la juego. Puedo llamar a doña Karina Frías, puedo llamar a mi amiga, doctora medicina veterinaria, la doctora Contreras. La puedo llamar y decirle, este señor está en esto, ya se puso y Araujo le está sacando los papeles y yo lo estoy ayudando. Pero también con esa misma premura, hace dos años, nosotros los pequeñitos, conjuntamente con Confenagro, conjuntamente con Aproleche, conjuntamente con el Conaleche, le ganamos, le tomamos el pulso a los industriales que hoy están maltratando a los pequeños productores de la República Dominicana porque ellos tienen cómo hacer quesos artificiales aquí en República Dominicana. Me la estoy jugando, ¿eh? Yo no voy a mencionar nombres porque los que están arriba en el poder saben a qué empresa yo me refiero. Y allá en el Indocale, en el Instituto Dominicano de la Calidad Alimentaria, en una reunión técnica que cada 15 días nos reuníamos, le tumbamos el pulso a una letra que se llama sucedáneo. ¿Qué es sucedáneo? Usted, mi amigo, no la conoce. Yo no la conocí hasta el día que comenzamos y la busqué ahí mismo en la reunión. Palabra sucedáneo. Búsquela. Si usted tiene ahora más mi apila, yo porque no la tengo, palabra sucedáneo. Juan Carlos, si tú quieres, búscamela y pómela en pantalla. Sucedáneo. Creo que Juan Carlos no va a poder porque pidió permiso para irse ahora, recuerdo. La palabra sucedáneo, sucedáneo, por ley, no deben usarla porque no es un vocablo que se utiliza en República Dominicana. Sucedáneo significa que se parece a algo o imitación a algo. En este caso, cuando usted a un queso, usted le ve la palabra sucedáneo, que lo hay en República Dominicana y aprenda a leer las etiquetas. Cuando usted ve esa palabra chiquitica, sucedáneo, no lo compre porque está hecho con extensores lácteos que le puede producir alergia a su hijo, porque son producidos con cosas que no son leche, que se parecen a la leche artificial y compiten con los queseros tradicionales dominicanos y de grandes empresas que hacen buen queso, también compiten ellos en contra de nosotros. Pero ya hay empresas en República Dominicana de capital nativo que están metiéndose a esa vaina, a esa cosa. Y el gobierno, así como nos va a apretar la soga mañana, día primero de abril, yo no tengo que llamar al presidente de la República. Siempre es un cliché. Presidente Danilo, no. Ministra, directora nacional del DJ Mac, la gente del Indocat, hagan que esas empresas cumplan. Que así como lo dice, que en el mismo tamaño que dice queso cheddar, queso danés o queso holandés, si tiene dos pulgadas o una pulgada, el letrero, así mismo tiene que poner la palabra no sucedáneo, sino imitación y con la misma letra, tamaño y color. Así lo dice la ley, pero no lo están aplicando. Y mañana comienzan aplicando la ley a nosotros los chiquitos. Hay una desigualdad total, pero te voy a decir una cosa y le digo, es necesario mañana que no apliquen la ley, porque el que va a salir beneficiado son los consumidores y su misma empresa, porque va a mejorar calidad, presentación, buena manufactura, vigilancia del ministerio, vigilancia del Conaleche, que es la que aplica la ley 180.01, vigilancia de la asociatividad con Adoprolat, unión con las cooperativas que están en la frontera, una unión con la asociación del este que es filial, una unión con la asociación de Cotuí, una unión con la asociación de Puerto Plata, de Quesero. Usted va a salir ganando. Pero así mismo, como estamos diciendo, póngannos la ley, dominicanos, para los dominicanos, carámbale, aplíquenle la ley que está ya dentro de las leyes de la Nordón 53, a esas empresas que siguen poniendo la palabra sucedáneo chiquito, que nadie le entiende, que nadie sabe, y matando al pueblo dominicano, matando la competitividad de un queso hecho con leche pura, y lo ponen los anaqueles pegadito al queso de leche pura, con eso que son unas porquerías hechas para matar al pueblo dominicano. Como lo dice Salud Pública, con leche que no es leche y un queso que no es queso. Entonces, ¿de qué entonces no estamos nosotros apegando? Entonces, si eso no lo aplica, entonces nosotros vamos a la ilegalidad, y con gusto iremos a la ilegalidad, porque no nos están midiendo con la misma vara. ¿Por qué no nos están midiendo con la misma vara? Porque somos más de 500 los pequeños y medianos procesadores, y los que violan la ley son dos nada más, pero con poder económico, y nosotros no podemos llegar ahí. Y todavía nuestra asociatividad láctea no está a las alturas de tener una gran corporación económica para decirle, mire, también nosotros queremos aportar por abajo, o yo no sé por dónde. Pero es la realidad, es la idiosincrasia de la República Dominicana, que no hacen cumplir las leyes cuando de verdaderamente la ley debe cumplirse igual para todos. Entonces, amigo procesador, amigo que cero, le hacemos un llamado en el día de hoy. Esta semana nos vamos a acercar a la dirección, al Ministerio de Salud Pública, pero haga el esfuerzo, llámese, como le dije, al Codopime, pídase por la secretaria de los que cero, ella se llama Udeliza Fabián, y diga que usted necesita que le manden al consultor. Comuníquese conmigo, 829-986-5061. Si usted me está escuchando y tiene un amigo que es que cero, dele mi teléfono para que me llame, para evitarle consecuencia de un cierre, confiscación, etcétera. Porque de una manera u otra necesitamos que nosotros tenemos que cumplir la ley, pero también vamos a exigir que cumple la ley para los poderosos que realmente se siguen alzando con una especie de impunidad de la ley dominicana y también engañando al consumidor llamado República Dominicana. Bien, señor, la semana que viene está la semana de la Digemat, que es la Dirección General de Normas Alimenticias de Salud Pública, aquella que tiene que ver con el etiquetado de los productos ambasados, lo que tiene que ver con toda la parte alimenticia. Durante la semana van a estar invitados con charlas, temas, seminarios, todas las industrias. Un día vamos a estar, ejemplo, el jueves que viene vamos a estar nosotros, los queseros, están todos invitados. El jueves que viene estamos a, ¿cuántos? 7, 5, 5 o 6. Está el jueves de la semana que viene. Por el chat de Queseros Unidos vamos a poner la invitación, pero creo que en diferentes días, un día van a estar los productores de carne, otro día van a estar los productores de embutido, los productores lácteos, nosotros los queseros. Y en esa semana va a haber una integración de la parte oficial y vamos a también a tener contacto con todo lo que tiene que ver con la aplicación de esta ley y decirle que realmente queremos que no apliquen la ley, pero también queremos que la apliquen la ley a los que más pueden. Así es la República Dominicana. Queremos, nadie nos va a salir a ser corriendo y de una manera u otra, de eso se trata, que cumplamos la ley para tener una mejor convivencia en la República Dominicana. Señores, esta es la parte final del programa, le vamos a dejar con una entrevista que se le hizo al presidente de la Junta de Aviación Civil, el señor Luis Ernesto Camilo, para que le dé y vean detalles de cómo anda la aviación civil comercial de la República Dominicana y él, con su verbo, puede tocar otros tópicos de la política de la República Dominicana. Hasta el viernes que viene, si Dios lo permite, con otro contenido de AgroGente, lo transmitimos desde San Francisco de Macorí por Somos 56 a través de Cable Tricón Nacional, cable de alta definición. Para la semana que viene más contenido, vamos a traerle también las últimas noticias de cómo anda la aplicación de la ley, del etiquetado, de las adecuaciones y también decirle que el señor nos permite estar aquí la semana que viene y que de él sea la voluntad. Muy buenas noches y gracias por permitirnos un día más estar con ustedes en el calor de su hogar. Buenas noches. ...decía que el presidente Danilo Medina debía renunciar. Yo creo que eso es un error, porque el movimiento contra la impunidad y la corrupción, este movimiento verde que se llama, la gente lo percibe, todos están de acuerdo con, se lucha contra la impunidad, la gente lo percibe como un movimiento voluntario. Pero una vez, una vez que usted lo reduce al presidente de la República, a la renuncia del presidente de la República, desvirtúa lo que es esa intención de los que participan en las marchas contra la impunidad. Hay que ver que esta marcha, bueno, es la onda, licenciado, que hay ahora, ¿cuántos países que están en esto? 14 países que están con el asunto de Brecht y eso. Sí, pero se reduce a menos los que tienen más, los que no han resuelto algunos problemas y esas cosas. Pero ese siempre ha existido el populismo. Una de las razones por la que los dirigentes de izquierda no han tenido más trascendencia en su quehacer político, ha sido que los pueblos fueron cambiando y ellos no cambiaron con los pueblos. Todo el que denuncia, anuncia. Si no, usted se vuelve un populista criticón de todo, pero que no aporta nada al debate de las cosas. Porque en un momento como este estamos de acuerdo por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo propongo que para hacerlo mejor y para corregir esos vicios, hacer esto y estos modelos de controles para que la administración pública cada día, la transparencia administrativa vaya en progreso. Porque es una lucha. Eso es igual que los fraudes postales, tú que eres un experto en eso, lo que vivíamos nosotros cuando yo era director de pasaporte y lo que vive pasaporte siempre, adelante buscando las prerrogativas para que cada día sean menos vulnerables, porque infalibles nunca serán. Claro, había que estar un paso adelante, como usted recordará. Así mismo es la marcha de la lucha contra la corrupción. Cada día los controles de hace 20 años no son los mismos de hoy. Cada día los controles son mayores. Y yo creo, siendo justo, sin apasionarme, no porque yo formo parte de una alianza y porque yo soy funcionario del gobierno, que si buscamos la historia reciente de la República Dominicana en términos de fortalecimiento institucional en la lucha contra la corrupción, las grandes reformas que se han hecho en este país y lo que se está haciendo cada día ahora a partir del último decreto, no creo si es el 406, bueno, se puso en vigencia hace unos 5 o 6 días sobre la transparencia administrativa y sobre los controles que salió el Contralor General de la República, todos los funcionarios, el primero de abril. Ya, estos días me lo llevaron muy preocupados algunos trabajadores nuestros desde la Junta. O sea, yo lo verifiqué uno por uno y tengo que decir que nosotros estamos preparados para todo ese esquema. Y todo el mundo debe prepararse. La cuenta única ha ayudado mucho. Y cada día los controles internos son mayores. Hay una lucha verdadera y real contra esas cosas. Y yo creo que el que aporte en base a eso, revisar, sí, 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 estos controles son buenos y nosotros queremos aportar más para eso. Para cuando nosotros también si un día llegamos a ser gobierno, tener esos controles también nosotros. Cuando usted va a llegar, no lo va a traer de Suiza, no lo va a traer de ningún lado. Las sociedades nunca se han construido tumbando una y trayendo otra. Las sociedades se construyen a través del tiempo, yo lo he visto, encima de las mismas, corrigiendo sus mismas fallas. Y volviendo sobre eso que usted dice... Entonces no hay una forma de que váyanse ustedes y ahora viene una sociedad nueva. No, porque no es así. Las sociedades no se construyen así. Yo nunca la he visto. Las sociedades hay que construirla encima de las mismas. Pero, volviendo sobre eso que usted dice, de que el liderazgo que sugiere que debe proponer que... Exacto. Entonces... Además, ahí lo que yo veo es una lucha de protagonismo. ¿Quién asume el liderazgo? Se parece mucho a lo que fue la convergencia que sacó 20 y pico por ciento, 34, todito junto. Porque no supieron ponerse de acuerdo. Sí, pero en el caso de... Porque son... En el momento de decir, ¿quién va a representar? Todo el mundo quiere ser. Y ahí viene el lío, el pandemonio. Por eso tú ves que en verdad, en este momento, que hay un sentimiento del pueblo expresado, a la lucha política de quererlo capitalizar. No sé si tú viste un muchacho con un video que hay ahí, que se expresó en Santiago, diciéndole a Luis Abinader que era un aprovechado y que se estaba aprovechando de ese escenario, que ese escenario fue un esfuerzo del pueblo y que los políticos querían aprovecharlo. Y aquí todavía que voceaban contra la impunidad de los que están y de los que andan aquí metidos en la marcha. Porque eso le quita, le resta a la lucha. Ahora, que el pueblo en su justa razón la tiene y las autoridades tienen también el derecho de darle, como habló el presidente el 27 de febrero, dándole frente y diciéndole la preocupación de ustedes, yo he gobernado poniéndolo oído en el corazón del pueblo. Yo creo que el presidente, ¿qué más caso le hace a eso? Y que la intención tiene. Venimos acostumbrados, Balaguer, Lionel e Hipólito. Que le dan, que se le dan, no se llevan mucho de decir, pues si tú te llevas también de la gente, la gente todos los días te va a poner a la vanguardia con un tema para que tú estés respondiendo y te desenfoque de lo que tú tienes que realizar. Pero en este caso el presidente Danilo Medina tiene un estilo y ha desarrollado un estilo y hay que decir que le ha dado beneficio. Porque esas visitas sorpresas surgen a través de lo que él escucha. Porque en política nada se hace al azar. Ese movimiento que parece espontáneo está dirigido y sabemos quién lo patrocina, quién lleva el dinerito por atrás, esposas de gente que aspira a la presidencia de la república, de la oposición, van por atrás y llevan los chelitos. Y el Estado sabe y los organismos de inteligencia saben eso. ¿Qué está detrás de eso? O sea, en política nada se hace al azar, todo es fruto de la planificación. Como ellos planifican eso, también el presidente planifica bajo los estudios que entiende dónde están los focos de demanda de la sociedad pobre que necesita que el gobierno vaya con su mano amiga. Entonces la visita sorpresa viene respondiendo a poner ese oído en el corazón de las necesidades del pueblo. Entonces, esta necesidad está en tal sitio. Entonces él va y llega con las soluciones de esas necesidades. Por eso ha sido un referente internacional de la región, que han venido gente a ver sobre ese estilo. Porque es una forma de estar cerca de la gente y cerca del pueblo. Licenciado, por eso de tú regatearle a un presidente que te gana unas elecciones con el 61.74% y tú sacas como líder de una corriente política, de un partido político, un 1. algo. Y tú con esta arrogancia, solicitar la renuncia del presidente más votado de la República Dominicana. Son acciones que le recomiendan sus estrategas de imagen, actitudes tremendistas, para tratar de ganar un pulo en un momento determinado, el cual... Tú quieres una democracia, tú quieres vivir en democracia, pero no respeta la democracia, ni las leyes, ni las reglas de la democracia. Bueno, licenciado, vamos a entrar en materia con la Junta de Aviación Civil. Hay tres puntos que a mí me llamaron poderosamente la atención. Número uno, que quisiera que usted me lo explique, en extenso, lo voy a dejar que usted lo explique. Un manual de usuario, del usuario de los servicios de aviación civil. Dos, el proyecto de mejora, por así llamarlo, de los requisitos, el manual de requisitos de la línea aérea. Y tres, el hecho que vi que la Junta de Aviación Civil, bajo su dirección, fue calificada con un 100% en cuanto a una medición que hizo un organismo del Estado de eficiencia y conducción. Hábleme de esas tres cosas. Comencemos por el manual del usuario. La guía del usuario y el manual de requisitos. Exacto. El manual de requisitos es, nosotros tenemos, está ahora mismo en vigencia el 5.0, y la modificación que va a sufrir ese, entonces el nuevo manual será el 6.0 de la Junta. Esos son los requerimientos que hace la Junta a las líneas aéreas para sus permisos de operaciones, para su certificado económico, que las líneas aéreas, que nosotros le llamamos CAE, certificado económico aéreo. Tenemos la parte de la, la otra parte de los usuarios de las líneas, que le dan a las líneas aéreas.